¡Manos a la obra, señor Freeman! ¡Manos a la obra! No quiero decir que se haya dormido en los laureles, en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Despierte, señor Freeman. Despierte y mire a su alrededor. Bienvenido a Ciudad 17. Vale. Ajá. ¡Ostras! Se están barriendo a los alienígenas. ¡Oh, my God! ¿Y este avance? Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. ¿Habéis elegido... ¿Sólo ibais vosotros en ese tren? La vigilancia paró el tren y se llevó a mi marido para interrogarle. Dijeron que vendría en el siguiente tren. No estoy segura de cuándo pasó, pero... Al menos fueron tan amables de dejarme esperarle. Chale, qué triste. Pobrecilla. Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. No bebas agua. Te ponen algo que te hace olvidar. Ni siquiera recuerdo cómo llegué aquí. Los que llegan, nunca salen, nunca los ve salir. Siempre van llenos. Nadie sube a bordo, pero siempre. Salen a todas horas, pero nunca llegan. Los que llegan, nunca salen. Nunca los ve salir. Siempre van llenos. Se han llevado tu maleta también. No podemos seguir permitiendo esto. Voy contigo. ¿Me cierra? ¿Me cierra o...? Me van a violar. Sí. Necesitaré un poco de intimidad para esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sobre esa cerveza que te debía. Soy yo, Gordon. Barney, de Black Mesa. Siento haberte asustado. Tenía que disimular por las cámaras. Estoy trabajando el secreto con protección civil. No puedo tardar mucho, sospecharán. Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos. Sí, Barney. ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva. Perdona, pero... Mira quién está aquí. ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freeman! Pensaba que me avisarían. Sí. Y yo también. Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect. Bueno, Barney. ¿Qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar. Seguro que sabe cómo traerle. Bueno, mientras no se acerque a los controles, todo irá bien. Mira, tengo que cortar. Ya nos arriesgamos bastante. Muy bien. Gordon, me alegro de verte. Vale, Gordon. Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner. ¡Jo, tío! Justo lo que me temía. Entra aquí, Gordon, antes de que me descubran. Apila algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la explanada. Nos vemos luego. Nos vemos. Pasará algo si me quedo. ¿Me descubrirán? Sí. Ajá. He dicho que la tiras a la basura. Tú eres la basura. ¡Maldito! Pero si tú eres la basura, maldito. Déjame. Y me siguen. No, hombre. Me voy. Me voy. Me voy. Let me alone. Let me alone. Hombre, ya cálmate, viejo. Ya, cálmate. Ya, ya. Ya dejo la lata. Ya dejo la lata. Ya. Ya. Tengo un plan. Lo podré dejar encerrado. No, mames. Me atoré. Me atoré, güey. Majito. Hijo de perra. No, mames. Ya, déjame. Ya, déjame. No, mames. Ahí está. Cabrón. Ya voy, ya voy. Ya, 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 ya. Ya. No, no. No, creo que simplemente son caracteres random. Lo acaban de matar. Bueno, mames. Vale. Ok. Quiero 6-0-3 allanamiento Equipo de protección al Tau Saben vuestros ¿Eres tú quien llamaba? Ni siquiera sabía que era una puerta Desactivarán el campo de supresión para que podamos volver a... Este es nuestro Te dije que vendrían a por nosotros después Gua, chaval ¿Que cierran las puertas? ¿Que nos haces? Pobre pareja No te preocupes No pasa nada Uy ¿Que va a ser? Atención residentes Se ha detectado un error de recuesto en el bloque La colaboración con protección civil Permite una recompensa de racionamiento concierto ¿Por qué? ¿Por mí? Creo que era por mí Es que creo que todos saben quién soy Se están disparando ¡Ostras! Uy, casi me caigo Uy, casi me vuelvo a caer Me disparan Uy, casi me vuelvo a caer ¡Uy, casi me vuelvo a caer! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Repen! ¡Ey, casi me vuelvo a caer! ¡Felicurio! ¡ية yena! ¡Pareja! ¡Qué bendición! ¡Ahh! El doctor Freeman Comparta, 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 comparta Vamos rápida La Alía va a tardar en despertar Pero cuando lo hace Mejor quitarse de en medio Pero bueno ¿Y esta chicuela? No. Por aquí. Qué curioso que se presente justo hoy. Pum se calla y tenía que empezar de nuevo. De hecho... Un día memorable. Hemos ayudado a la gente a escapar a pie. Es peligroso ir al laboratorio de mi padre por los canales. Hoy estamos a punto de contar con algo mejor. ¿Qué tal un trago? Ah, a propósito. Encantada de conocerle. Bueno, vamos. El doctor Kleiner espera. ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡La Mar! ¡Sale de allí! Oh, oh. ¿Ha todo bien, tu Kleiner? Ah, hola, Alex. Bueno, casi bien. La Mar se ha escapado de la jaula otra vez. ¿Y funciona? ¡Ostras que funciona! Ni puso las trampas y... ¡Mi madre! ¡Gordon Freeman! ¿Eres tú, verdad? Lo encontré deambulando por ahí. Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al doctor Freeman, aunque los problemas le sigan a todas partes. ¡Permiso! Te pide con permiso, ¿no? La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba de instalar la última pieza del teletransportador. El mérito del descubrimiento no es mío. ¿Dónde irá? Veamos si funciona, ¿vale? ¿Y bien? ¿Está aquí? Ahí estás. Gordon, tío, has despertado un minuto de espasas. No puede quedarse mucho tiempo. Pondrá en peligro todo nuestro trabajo. No te preocupes. Viene conmigo. Exacto, Barney. Hoy es un día memorable. Vamos a estrenar el teletransportador con una doble transmisión. ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? Porque todavía tengo pesadillas con ese gato. Venga, no hay razón para estar nervioso. Hemos progresado mucho desde entonces. Grandes progresos. Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de paisano. ¿Qué? ¡Dios! Es verdad, casi lo olvido. Barney, te cedo el honor. Tengo que volver al trabajo. Pero vale. Allá vamos. ¡Maldita sea! ¡Quítamelo! ¡La mar! ¡Ahí estás! ¿No te habías librado de esa peste? Por supuesto que no. Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza. En vano. ¡Quítamelo de encima! ¡Aquí bonita! ¡Salta! ¡No! ¡No tan arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado la mar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh, no! ¡Tardaré otra semana en sacarla de allí! Sí. Más si tenemos suerte. ¡Barny! ¿No te gustan los animales? ¡Aquí salud! ¡Ah! ¡El traje! ¡Oh my god! ¡Gordon! ¡Adelante! ¡Ahora ponte el traje! ¡Ahora ponte el traje! Tengo el poder otra vez. Bueno, Gordon, el traje de protección te sigue quedando como un guante. Al menos los guantes, sí. Está bueno, está bueno. El traje de protección Mark 5 se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. Mark 5. Vamos, no hay tiempo para esto. Al menos reabastez el traje, Gordon. Buena idea. Hay un cargador en el muro. He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la alianza. Abundan en las zonas que vigilan. Bueno, a todos me empujan. Gordon, ¿te importa colocarte junto al panel de allí y esperar a mis indicaciones? Isaac, ¿estás ahí? Es que todo es secreto. Sí, es que son... Creo que son rebeldes. No es que pienso, ¿verdad? Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija. ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí. Pues adelante. A ver, el flujo de campo sin masa debe limitarse. He creado la variedad en la base CYLG, la conexa, incluido el espacio de Hilbert. Las condiciones no podían ser mejores. Eso dijiste la última vez. ¡Ey, Chi, sobre ese gato! Iniciando en 3, 2, 1... ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Excelente. Que accione Gordo con el interruptor. Gordón, sigue recto. Muy bien. Secuencia final. Iniciando ahora. No puedo mirar. Vale. La teletransportación. La teletransportación, ¿eh? ¡No! 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 Bueno, ¿ha funcionado? Míralo tú mismo. ¡Eh, doctor! Gracias a Dios. ¡Qué alivio más grande! ¡Buen trabajo, Isaac! El mérito o no es todo mío. El doctor Freeman ha demostrado... La teletransporta en el pasado. ¡Ja, ja, ja! Tiene razón. Hablamos de nuevo dentro de un momento. ¡Buen trabajo, Gordon! Le has dado al interruptor. Veo que tus años en MIT han valido la pena. En el MIT. ¡Gordon! En cuanto estés en posición, te enviaremos con Ellie. Que llamas señora. Por lo menos no termino como el gato. Excelente. Iniciando en 3, 2, 1. Barney, ¿te importaría? Suerte. Pues sí. Preparados para la proyección, Gordon. Bon voyage. Te deseo lo mejor en tus futuras misiones. Secuencia final. ¿Qué diablos? ¿Qué ocurre? ¿Es tu mascota en las altacabezas? ¡Lamar! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Pero bueno! Olvídame de eso. Yo llego, papá. ¿Qué pasa, Yuri? No sé. ¿Qué pasa, Yuri? Porro, no te muevas. Te sacaremos de ahí. Algo le está alejando. ¿Qué significa eso? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado? ¡Ey, ey! ¡Ha muerto! Voy a sacarlo de ahí. ¡No puedes lanzarte al campo sin más! ¡Acabaría su acto! ¡Hemos partido a Gordon! ¿Qué pasa? ¡Ni idea! ¡Es la independencia esperada! ¡No te preocupes, Gordon! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Le perdemos de nuevo! Estoy seguro de que era... Gordon Freeman. No mames... Es de todo esto. ¡No mames una ¡No! Vale, me escapé de la cámara. Vale. Pero bueno... Es un camino peligroso, pero hay toda una red de refugiados y se ayudarán, si pueden. Iría contigo, pero debo cuidar al Dr. Kleiner. Ah, ¿y ahora qué me acuerdo? Creo que olvidaste esto en Black Mesa. Suerte y fuera, colega. La necesitarás. Gracias. Viene un tren. ¿Cómo? ¿Quién me dispara, boludo? Por acá. Por acá. Por acá. Voy a intentar ver si la puedo salvar a la chica. No, no. Siento siempre. No, no. No, no. Muy bien al tren No sé si le tengo que esperar para subirme ya Creo que sí Vale, no sé para dónde ir Ah, ya vi para No sé si le tengo que esperar 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 Muy tarde el tren Dios mío Ya casi lleva 50 Ten cuidado Como nos vean Estamos muertos Si protección civil te pilla aquí Se hermará la gorda en todo el ferrocarril Servimos al mismo misterio Atención comunidad Código de procedimiento de malestar activado Código de procedimiento de malestar activado Código de procedimiento de malestar Estación civil va hacia las estaciones subterráneas Tenemos refugiados de la nueve y peliferia Parece que... Estación ocho, ¿me recibís? Estación ocho, ¿estáis ahí? Los han confirmado la presencia de robo sierras Repito, el subsuelo está lleno de robo sierras ¿Qué? ¿Qué? Ah, amigo, qué bien Vale, pues no A todos los que... déjame la conspiración Otra. No me ven Nice, por acá Vale Hola Wow O sea, esto es... No, hombre, o sea Que se quede aquí, wow Gracias Gracias, gracias Por recibir No Me comió el perro Es que, es que hay que ser inteligente, boludo No, 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 no Amo, no, 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 no Amo, no, no, no Amo, no, 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 no Amo, no, 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 no Vamos Oh my god, amigo Como que te dio un poquito el sol Amo, no Amo, no Amo, no, 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 no No, 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 no Pero bueno, es el helicóptero más inteligente del mundo todo que le pasa Creo que vas a ser el último al pasar Tiene suerte de no ser al que buscan El pobre no tiene posibilidades Parece que ha movilizado a todas las unidades de protección civil Parece que no me calma así Mierda Demasiado fácil No No Perdón No 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 Madre mía, que puntería tengo ¿Para dónde? Para acá ¡Ahora! No, no, no. Es que no veía nada, loco. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.